La presentación de eso tiene una parte práctica, porque siempre nos gusta que lo que estamos explicando que hacen ustedes, aprendan a hacerlo y lo lleven a sus instituciones. Algunas de las personas que tenemos aquí presentan, además siempre lo han visto. Las herramientas que vamos a presentar son bien sencillas. Nosotros hemos tomado una situación o un problema grande y lo vamos a presentar como algo pequeño y fácil. Lo más fácil mejor es implementar los proyectos, tú lo vas cogiendo por etapas y bien sencillo. No tenemos que hacer un proyecto complicado para ser exitosos. Simplemente es resolver una situación que nosotros identificamos entre ya era como nuestros estudiantes. En este caso, yo soy la directora, Camila Metangular, directora de educación a distancia. Luego Jane Canfield se va a presentar, ella trabaja en la Biblioteca Valdez. Una situación que no solamente lo vimos en los cursos en elianza, sino que también en los estudiantes que toman cursos presenciales. Y era como utilizar los recursos de la biblioteca. Así que sirve para ambos ambientes, inclusive para cursos híbridos, cursos completamente presenciales, el face to face o los cursos completamente en línea. Con estudiantes dentro de la institución, fuera de la institución o los que están y no están. Los que van algunas veces y están también desde su casa. Así que esa es la introducción que queremos darle. En cualquier momento que ustedes quieran participar, hagan la siéntase libre. En un momento dado, van a estar obligados a participar. Así que como somos maestros, somos profesores, esto es algo bien natural. Terminar dando sus anécdotas, etcétera. Esa parte va a ser muy importante. Así que para esta cuestión queremos que conozcan que trabajamos para la Pontificia o Universidad Católica. La misma tiene tres recintos, Ponce, el campus principal, Adhesivo y Mañadores. Los tres recintos tienen para la comunidad estudiantil la oferta de cursos en línea, híbridos y presenciales. En el caso de nosotros, los cursos son los mismos para los tres recintos. Un estudiante que se matricula en Adhesivo tiene los mismos cursos y cuando se matricula en un programa, si existe en Ponce, es igual. Por lo tanto, se nos facilita la cuestión de que cuando creamos un curso y se institucionaliza, realmente se está institucionalizando. Porque el curso lo pueden tomar estudiantes de Adhesivo, Mañadores, sin ninguna dificultad de que se les convalide el mismo. Y eso nos ha facilitado la cuestión de que en tan poco tiempo tengamos ya tantos cursos desarrollados y tantos estudiantes entrando a los cursos en línea. Tenemos actualmente cerca de unos 200 cursos desarrollados. Lo hemos hecho en un periodo ya de seis años. Este proceso ustedes saben que no es fácil. Esta mañana, nuestro facilitador, nuestro keynote speaker, ha indicado que la primera fase de la educación a distancia era resolver la problemática del acceso. Y no tanto la calidad. Y yo digo, no tanto, pero sí, sí siempre. Y aquí tenemos compañeros que son directores de educación a distancia, compañeros que se quedan cursos en línea. Nosotros siempre nos preocupamos por la calidad. Pero cuando se refiere al acceso, es que esa era la mayor preocupación porque era lo que no tenía la institución. Ahí entraron los proyectos de Título 5, Gobierno Federal, a inyectar la tecnología, la integración de la facultad para aprender a utilizarla. Y aquí fue donde entonces el acceso ya entonces no fue tanto el dicho mayor, aunque sigo indicando a mis jefes que el acceso siempre va a ser una situación bien importante. En el momento en que el estudiante no tiene acceso, esto se lavó. Pero la calidad no importa si es un curso en línea o un curso presencial, siempre está presente. Lo que pasa es que ahora vienen unos procesos, calidad y cumplimiento. Es lo que entiendo que debimos haber también recalcado durante la mañana. Y es que no solamente los cursos en línea tienen la cuestión de que tenemos que tener calidad, sino también que un cumplimiento con las normas y regulaciones y leyes federales. Así que eso implica también la calidad en alguna medida que está obligada a ser contemplada en todo un plan y un proyecto de educación y distancia. Así que entonces tenemos a Jane. Jane va a hablar de lo que es referencia virtual, ella es la especialista y ella va a indicar que hace en la Biblioteca Valdez. Y lo que pasa fue, Carmen me acerca Jane. Los estudiantes no tienen acceso a la Biblioteca, fuera de la institución. No tenemos un proyecto de referencia virtual todavía. Empiezo de pensar y pienso que, ¿qué hizo otra biblioteca incorrecto o sin pensar? Y la mayoría es que, ¡ay! Necesitamos, tenemos que tener referencia virtual, vamos a montar y vamos a hacer ahora. En vez de hacer este, empezamos de pensar en la buena planificación. ¿Qué vamos a ofrecer a los estudiantes? ¿Cómo vamos a ofrecer? De este, su enrique, este proyecto es colaboración entre los tres precintos y los tres bibliotecas de Ponce, Mayagüez y Arecibo. Porque los cursos de educación a distancia están ofrecidos a estudiantes en todo de Puerto Rico y otros países y necesitan esta colaboración. Nosotros, adentro de la planificación, hicimos un cuestionario, un estudio de necesidades y de lo que conocen los estudiantes ya, que tenemos al detalle de la presentación, las estadísticas de este estudio. ¿Ok? ¿Cuál es la certificación de referencia virtual? Sencilla, más sencillo es que es de ofrecer acceso a todo de los recursos de la biblioteca, fuera de la biblioteca, en alguna manera que permite acceso a todos los estudiantes. En el caso mío específico, soy la coordinadora de los documentos de gobierno federal y es requisito de mi trabajo, que nosotros ofrecemos servicio a la comunidad. Así que, por este, empezamos con este proyecto, Carmen Plaza. Ok. Primera pregunta en el cuestionario, lo uso al, que en ARAI, que en ARAI, más femenino que masculino, por la muestra que tenemos, fue 178 estudiantes. Ocho que no nos indica, sigue, pienso que, ok, que, pedimos de que nivel, so obviamente lo que tenemos ahora en términos de estadísticas son, más estudiantes de bachillerato, bachillerato, bachillerato. Estamos planificando este semestre, al final de los cursos, de administrar este cuestionario otra vez en todo de los cursos de educación a distancia. Para tener una muestra más grande, para, sigue planificando el servicio de referencia virtual. Ok. Esta fue la pregunta que nosotros de la biblioteca queremos contestar, como estudiantes de educación virtual, si ellos ya han visitado las facilidades físicas de la biblioteca. En nuestro caso, la mayoría sí. Principalmente porque muchos de los estudiantes que cogen cursos de educación a distancia también tienen cursos presenciales y hasta ahora tampoco ellos no tenían manera de usar los recursos de la biblioteca, excepto en manera presencial de la biblioteca. Ok. Otra pregunta que queremos, a ver, si en algún momento he comunicado con un bibliotecario. Me quedaba en shock de esta pregunta. No porque la más cien estudiantes me dijeron que sí, pero que casi cien me dijo que no he comunicado con un bibliotecario. Así significa que, ok, tenemos que hacer algo para estar más cerca, para ayudar a estos estudiantes. Ok, Carmen. Ok, Carmen. Tu vas a hablar de ustedes. En esta parte, ya estamos hablando de los recursos que tienen los estudiantes para tener acceso a los cursos en línea, ya las plataformas traen integrados para la comunicación mensajería, enviar el email, enviar comunicación por un chat, todo esto ya lo traen nuestros cursos. Pero, ¿qué ocurre con este bibliotecario que no es la persona que está dando el curso? Pero nosotros hemos trabajado con esto, de qué manera el estudiante se va a integrar y va a comunicarse con nuestros bibliotecarios. Como hicimos el estudio, y el estudio indicaba que ellos se comunicaban más por correo electrónico, que les gustaban los videos y que les gustaban los chats, nos dimos a la tarea de buscar qué herramientas íbamos a utilizar para ser bien exitosos en este proyecto que estamos llevando a cabo. Y lo primero que queremos saber es si para ellos era importante contar en su curso con un bibliotecario y el 80% dijo que sí, estudiantes de bachillerato. Estos estudiantes, quiero indicarles que son estudiantes que fueron a tomar sus cursos, sus exámenes finales custodiados en la biblioteca. Estos estudiantes estaban en ese momento, cuando fueron entrevistados, tomando cursos, ya habían tomado uno o dos cursos, ya eran estudiantes. Entonces, ellos no habían tenido anteriormente acceso al bibliotecario virtual. Si hay, está la biblioteca y si hay unos recursos, pero no un bibliotecario virtual. Por lo tanto, estos estudiantes, quizás sí fue importante esta muestra que tomamos de estudiantes que entendían que sí necesitamos un bibliotecario virtual. Ok. ¿Qué es referencia virtual? Es que un servicio que ofrecemos más importante fundamenta en las necesidades de los estudiantes y profesores. Si es fundado en lo que nosotros pensamos como bibliotecarios, no va a funcionar. Es que tiene que estar basado en las necesidades primero de los estudiantes y profesores. Y aquí están las preferencias de lo que yo había hablado. Estas fueron las estadísticas. Si prefieren comunicarse por correo electrónico, video chat, los chat y obviamente teléfono. Pero en este momento todavía no han tenido la experiencia de comunicarse con el bibliotecario. Este es el próximo estudio. Una vez se comuniquen, a ver si esta sigue siendo la preferencia. Y vamos a hacer esa comparación de los datos. Aquí están los buscadores, obviamente. Sí. Lo esperaron. Google iba a ser el preferido. Le vamos a enviar todos estos datos como inmediatamente. Sí. ¿Cuáles son las siguientes redes sociales? Obviamente. Facebook. Lo que me preocupa otra vez con eso fue, es que ellos obviamente conocen Facebook. Como futuros profesionales, no conocen LinkedIn. Es una plataforma más apropiada para la comunicación profesional. En ese caso, las personas que van a estar trabajando con referencia virtual van a tener una página para adicionar a trabajar con estudiantes con las necesidades curriculares. Le van a ofrecer también oportunidad de conocer herramientas para mejorar en su área profesional. Así que estaremos dando, conozcan lo que es esta herramienta, la otra que hacen. Sí. Muchas herramientas para desarrollar a este estudiante y cuando salga de la universidad, ya sea un profesional, o sea, tenga las herramientas de un profesional. Aquí está la frecuencia de lo que es YouTube. Y en el proyecto, ya indica cómo es que se va a dar el servicio. Ok. Empezamos con, por la primera vez, tenemos un e-mail dedicado al servicio de Biblioteca Virtual, que vamos a publicar dentro de los cursos en línea, van a tener un enlace directo a este. Tenemos, dentro de las tres bibliotecas, tenemos dividido los días. Ok. Por mí, yo toco martes y sábado para ver. Ahora, si lo toco, jueves y viernes, dividimos, André y nosotros los días de la semana, con la excepción de domingo. Ok. Domingo, y vamos a publicar que, ok. Si me envió, es muy posible que voy a verificar domingo, pero no necesariamente. Quizás si me envió algo el domingo, voy a verificar domingo. Sí, el explicado es de ok, ya nos hemos discutido. A ver, rapidito. Ok. Este ejemplo de un curso en línea, le hemos añadido este icono, donde el estudiante ahora, dentro del curso, ya tiene ese acceso a comunicarse con la biblioteca ya. Exacto. Vamos a poner los recursos de la biblioteca en la biblioteca. Vamos a ver si funciona. Y el segundo, ya hay, al email. No lo están llevando desde aquí. Pero lo vamos a mostrar en el curso en vivo. Vamos a verlo rapidito. Eso, blan, 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 blan. Este, vamos a poner el curso. este es el curso en vivo aquí ya verá un screen de la pantalla este es el curso en vivo el estudiante tiene aquí bueno, también tiene el concito de oración, no he subido la imagen pero la imagen está aquí, de una capilla en vivo, donde el estudiante hace oraciones y tiene a diario las oraciones para ese día en específico para mañana, cambia todos los días y tiene diferentes temas también tenemos servicios de la capellanía con el capellán de cada institución con su correo, capellanía virtual también, pero en este caso visita la biblioteca virtual y lleva al lugar la página de nosotros que explica cómo accesan las bases de datos aquí están ellos y todo de los bases de datos que nosotros tenemos aquí están los vídeos, etc. ellos ya van a tener en el centro de cada curso un enlace directo a la biblioteca y de estos el único que ellos no pueden accesar el canto logo pueden accesar el canto logo para préstamos estamos todo el día hablando de manera en donde podemos prestar libros físicos impresos a educación a distancia si sistema el problema mayor es personal y presupuesto porque así requiere personal llevando buscando los libros presupuesto para enviar por correo pero estamos hablando de esto como parte del futuro para dar acceso completo a todos los recursos ya mi estudiante que estudia en mi Ponce y necesita libros de arrecibo si se le envía a los diferentes puntos y van a la biblioteca de arrecibo o la de Mayagüez y recibe los libros por ejemplo al dentro de las bibliotecas hacemos préstamos en tu bibliotecario si alguien necesita un libro y nos dicen ok soy de arrecibo necesito este libro nosotros enviamos el libro a arrecibo ok esta parte es bien sencilla y ustedes la pueden integrar lo de crear un email le piden a su permaso mira crear un email es sencillo y ustedes ponen un procedimiento en la página y yo entiendo que quizás ya lo tienes ¿verdad? igual que capellanea virtual ya lo tienes ¿tú sabes por qué? porque las agencias acreditadoras no nos exigen no nos están inventando algo que no vimos antes o que nos exigieron ahora la forma como lo vamos a hacer en este caso nosotros utilizamos una herramienta para hacer un face to face hablar en vivo con la bibliotecaria y es una herramienta bien sencilla ella está a través de Appear y si usted tiene su teléfono puede escribir Appear.in déjame buscarlo lo vamos a hacer vamos a hacer y nosotros vamos a hacer un pequeño ejercicio donde yo voy a ser la estudiante ya me dieron la instrucción yo soy la bibliotecaria necesito unas preguntas que me surgieron de mi curso de historia de Estados Unidos y ya entre las instrucciones a mí me han indicado porque ya existe esta herramienta y luego explicar cómo funciona la vamos a trabajar en vivo de Appear.in es para hacer videoconferencia inmediata el estudiante no tiene que instalar nada simplemente si usted le envía un correo con el enlace de Appear.in biblioteca virtual él hace clic y te ve o tú se lo dices o él lo ve en la página él lo escribe en su teléfono inmediatamente se abre una videoconferencia y existe para ustedes que les gusten las apps existe una app para los androids en Google Play Store que se apieren ok no he probado pero pienso que probablemente existe por iPhone el lugar se llama https dos puntitos diagonal diagonal Apear.in entonces ahí viene una diagonal y usted crea la página que es única para usted libre de costo tú le pones tu nombre de profesor le pones tu sección por el medio de este evento nosotros damos exámenes custodiados y yo le coloco el nombre de mi curso computador grado pie se los doy al estudiante el estudiante lo escribe y nos estamos viendo ok es libre de costo y esta versión pues no graba pero si yo pago puedo tener grabaciones y es como la versión parecida a lo que respondo es que te graba etc pero esto para la cuestión de que el profesor tenga una comunicación inmediata con el estudiante y le explique algo es excelente porque desde el teléfono se ve perfecto y si abajo se la mejor todavía miren esto usted la paga se envía el punto y se copia el lavador biblioteca virtual virtual y si no hay y si no hay aquí estoy conectando y no teléfono no esto no lo hago ¿Me permite aquí? ¿Solamente tengo Explorer? No, Explorer no lo apoya. Ni Google no tengo tampoco. ¿No? ¿No? No. Ok. Si tienen sus teléfonos, vamos a verlo. La página sería así. Mira aquí. Ok. Ah, yo también estaba estudiando. Ya entendió lo que estaba diciendo. Vamos a abrir el espacio. Aquí ya existe. Nosotros tenemos ya el biblioteca virtual. Ya vieron donde lo creé en la página de Appear. La extensión le puse biblioteca virtual. Y ya es mío. Más nadie. A menos que usted le den el enlace, puede utilizar ese. Ok. Vamos a entrar aquí. Ya tú estás conectando. Ok. En este caso tú no tienes aquí. Déjame cerrar ese cuenta. Tengo el conectado por teléfono ya. Canepirin puede conectar hasta ocho personas. No es programa grande para video conferencia. Si lo hacen en su teléfono, Appear. Déjame escribirlo aquí. Para que tengan entendimiento, lo puedan trabajar. ¿Cuánto ya pudieron hacerlo? ¿Cuánto ya pudieron hacerlo? Cuando entren ahí para que vean cómo Jane va a recibir al estudiante. En este caso yo voy a hacer el demo del estudiante. Y le voy a estar haciendo las preguntas. ¿Ahí? Sí. Ahí se ve. Ahí. 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 Y mientras fuimos desarrollando el proyecto, usamos Appear. Cuando uno de nosotros no podría ir a una reunión física en la otra biblioteca, usamos Appear. Para las reuniones Andrei losp. Vivo Zacarias. Verifiquen si pueden... Ok. ¿Ya? Sí. Estamos con la dogma. Sí. Ok. Vamos a buscar un participante. Ok. Tengo dos. ¿Quién ya está conectado con Jenny? Pues la persona que está al lado, puede mirar. Vamos a ver. Sí. Necesito un guimbo. Sí, pero tengo... Ok. ¿Cuál es su nombre? Juan es estudiante de la Casa de Estado de Estados Unidos. Y Juan le va a preguntar a Jane, que dice, saludos, ya hicieron el acuerdo para comunicarse. Y le va a decir que necesita el nombre del presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Juan, ¿tú tienes latino de horas o no? ¿Tú? ¿Tú? Tienes... ¿Tú? 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 Tienes... ¿La estás viendo a ella? Sí. No. No. Ok. ¿Y ella puede trabajar con una persona? No. Sí. ¿Y puede ser por el teléfono? Lo que se ha quitado es muy cerca. Ok. Ok, mira. Si estoy haciendo esto con una computadora con la cámara, ¿Puedo hacer el teléfono es más difícil? Pero puedo demostrar esta página. Ok. En mi teléfono, puedo demostrar la página. Si estoy trabajando de mi computadora en la biblioteca con un estudiante, con la cámara, yo puedo demostrar con la cámara, la vagina de la computadora que yo estoy buscando. Que ellos pueden ver lo que estoy haciendo. En este caso, bueno, lo que vamos a hacer es, en este sitio, tú puedes ver que... que tiene sesiones del Congreso, si toca la flecha, al final de la página, y sigue bajando. Entonces, tú vas a encontrar un sitio aquí con fotos que dice leadership. En este caso, cienes los líderes del Congreso, el Congreso, el Congreso de la Comisión de Representantes. Y el Congreso de la Comisión de Representantes. no tiene presidente, tiene Speaker of the House, fuerza de voz, so lo que voy a explicar aquí es mira, tú necesitas entrar aquí donde dice Speaker of the House y que vea o escriba esta información indica que Speaker of the House es equivalente al Presidente de la Cámara de Representantes pero tiene otra tienda alternativa en el caso del Senado, ok, Senate, aquí dice President del Senado, en este caso lo que tú vas a encontrar es el Presidente del Senado de los Torcidos es también el Vice Presidente de los Torcidos, que significa que ahora Joe Biden, el Vice Presidente de los Torcidos es también el Presidente del Senado de los Torcidos y en esta manera voy a contestar tu pregunta y llévate a un sitio accesible de su casa de contestar tu pregunta y llévate a un sitio accesible de su casa de contestar tu pregunta. La aplicación, veo que ya aquí ya la trabajaron, ya tiene una página de abrir, cuando tú lo utilizas con tu teléfono, tú puedes enviar un texto a las personas de tus contactos y copiar y automáticamente cuando reciben el texto, la persona oprinde y ya te está viendo. Es como FaceTime, lo único que tú seleccionas a quién le va a tener y para qué lo vas a estar utilizando, el Appear. Es una herramienta muy fácil, por correo electrónico tú envías el enlace, el estudiante lo recibe, solamente oprime en el correo electrónico el enlace y automáticamente ya te está viendo. Pero es apoyado por Mozilla y no lo hace con Explorer. Tienes que escribir esas instrucciones al estudiante e inclusive explicarle cómo subir las cosas así. Si tú le dices, no puede ser por Intent Explorer y es lo que tiene Intent Explorer, inmediatamente te dice que no puedo hacerte la tarea y que nosotros te lo comunican. Porque cuando te vayan a evaluar te va a decir que la profesora nos explica bien y no sabe lo que está haciendo. Lo que nosotros hemos encontrado en la biblioteca, y seguro que ustedes en las clases, igual. Hay estudiantes que son muy sofisticados y sofisticados en la tecnología. Y otros, muchas veces estudiantes regresando después de años de estudiar que son, tienen más miedo, menos competencia. También nosotros encontramos en la biblioteca, muchos de esos estudiantes, su competencia es en bajando música, usando YouTube, entrando Google. Pero las competencias tecnológicas de los estudiantes no tienen. Y tenemos que enseñar los estudiantes estos. Lo punto más importante es que hemos identificado un procedimiento y es que ese contacto, ese enlace debe estar dentro del curso. No en la página de entrada. Porque ellos por regular lo que hacen es, es que estoy hablando ya de la parte técnica de cómo ellos trabajan. Ellos automáticamente ponen el enlace para entrar directo al curso. Y no te están entrando a la página donde tú tienes los servicios. Ni siquiera entran por la página de la universidad. Ni ven los servicios, ni ven los anuncios. No ven nada. Entonces, nosotros estamos pidiendo a los profesores que le envíen mensajes de las actividades importantes. Que le envíen mañana es el último día para darte de baja. Mañana es el último día. Si ya mañana no entras al curso, que le escriban. Te vamos a dar de baja. Porque esto es retención. Si tenemos esta herramienta. Si tenemos esta herramienta que no tiene el profesor presencial, ¿por qué vamos a tener un mayor número o incidencia de bajas en los cursos de línea? Cuando tienes todo a la mano para poder alcanzar a ese estudiante. Ahora, si tenemos esta herramienta de que él hace clic y se conecta con su bibliotecario, ahora queda del profesor que haga actividades donde le diga utiliza el bibliotecario virtual, utiliza las herramientas de la biblioteca. Porque lo que estamos notando es que estos estudiantes de primeros y segundos años no tienen ninguna actividad para utilizar la biblioteca. Algunas de las clases presenciales tienen actividad. Vete a la biblioteca y busca un artículo de una revista. Ups. Llegan los otros parentes estudiantes buscando un artículo de una revista que no tienen ni idea de qué tipo de biblioteca. Es cuestión que culpa de nosotros de no colaborar con la facultad, pero especialmente en los cursos en línea. Necesitamos esta comunicación. Estamos trabajando con que los profesores nos traigan esas actividades para que el bibliotecario esté preparado porque va a haber una avalancha de estudiantes, 30 estudiantes. Entonces, todo esto es coordinación y trabajar con una coordinación. Si el profesor dijo, tienes una semana para hacer esta búsqueda, vamos a ver el bibliotecario virtual. Bueno, dígale, mira, estas son las preguntas para que ya ella tenga todo eso buscado. Esto es una coordinación que va a ayudar a la retención en el curso en línea y a que el estudiante pueda trabajar y tener mejores notas, que es otra cosa que nosotros queremos. Nosotros comparamos las notas de los estudiantes en los cursos en línea y en los cursos presenciales. Por lo menos en la Católica, el estudio que hicimos nos indicó que sacaban más o menos las mismas notas. En otras universidades no es así. En el caso de nosotros tomamos a la misma profesora que daba más o menos a los mismos estudiantes del primer año, a un grupo presencial y a otro en línea y sacaban las mismas notas. ¿Ok? Esa frase de que el curso en línea era más fácil sacar algo. Entonces, esto era de antes, pero ¿qué pasaba? Ahora estamos custodiando los exámenes. Estamos haciendo actividades donde el estudiante tiene que ser, no es contéctame este ABCD, sino que reflexiona. Hazme un portfolio con un diario reflexivo. Entonces, pues ya el estudiante se integra más y logramos que ese estudiante saque mejores notas. ¿Cuántos minutos? ¿Sí? ¿Ok? ¿De dónde acceden los recursos bibliotecnarios? Esta pregunta, Jane va a indicar esta pregunta. ¿Qué pregunta? Lo que nosotros pensamos que los estudiantes malinterpreten esta pregunta. Lo que nosotros pensamos es, queremos saber cuántos de verdad tienen acceso a la Internet de su casa. Cuántos en la universidad. Pensamos que ellos fue pensando, ay, con mi teléfono puedo accesar el internet con mi tableta. Y la madre nos indica de la casa y de la universidad. Pero, escuchando a ellos, pensamos y fuimos sorpresados que no fue más de nuestros estudiantes. Sabiendo que hay muchos con recursos escasos que no tienen acceso en la casa. Lo que nos sorpresa fue esta estadística. Pensamos que será muchísimo más usando de un lugar comercial. Y lo que pensamos es, ay, si ellos van, hay tienes, o a Worker King, o cualquier sitio que tienen. Y espero están usando sus celulares para acceder a la Internet. No fue pensando en decirnos, ay, si usemos. Lo que estamos pensando para el próximo cuestionario es dividir esta cuestión en más preguntas más específicas para saber mejor de verdad qué instrumento está usando para accesar y de dónde accesa. Y de qué servicio de Internet, qué sabemos mejor de esta cuestión de acceso. Ok. Ya estamos haciendo las políticas, los procedimientos oficiales, y hemos encontrado que esto es indispensable, Guillem va a hablar un poquito de esto, para ofrecer el servicio a la oficina virtual. Qué queremos saber para cuestión de estadísticas, y por qué son importantes las estadísticas, porque nos puedes proveer aquel número para presentarle a la institución cuán importante es el proyecto para que nos asignen fondos en el presupuesto. Si yo no tengo información, no tengo estadísticas, no le doy el número de estudiantes, no le digo cuántos necesitan, cuántos dijeron que quieren el bibliotecario virtual, un 80%, entonces está diciendo, pues mira, en el presupuesto, para servicios estudiantiles, vamos a darle una partida para este proyecto de biblioteca virtual. Pero entonces ya estamos trabajando con qué necesitamos. Exacto. Lo que, esta política, nosotros buscamos políticas de otros sitios, los guías del ALA es, para ustedes que no conocen, American Library Association. Es para nosotros como Middle States o tu agencia de acreditación en Tocampo. Ok? Y lo que estamos pidiendo es nombre completo, número de estudiante, correo electrónico, titulo del curso y la codificación del curso. Porque a veces ellos no, muchas veces encontramos que ellos quizás conocen el titulo, conocen el código, no conocen los dos y queremos estar claros de qué clase viene la pregunta. O si ellos nos dicen, esta es una pregunta personal, está bien, vamos a contestar la pregunta, no vamos a decir que no vamos a contestar. Pero queremos saber, por las estadísticas, de qué cursos, qué clases están usando el servicio, y cuántas preguntas los estudiantes tienen que no están relacionadas a un clase específico. Estamos pidiendo que ellos, lo más posible, proyectar la pregunta o petición en una forma clara y precisa. Obviamente es nuestro trabajo como profesores y bibliotecnicos. Nosotros hacemos un proceso que llamamos la entrevista de referencia, aclarando hasta llegamos al punto que entendemos lo que necesita el estudiante. Estamos pidiendo que evita abreviatorias, utiliza el vocabulario correcto, y evita obviamente palabras malas. Y trata de, porque obviamente ustedes todos conocen que en las comunicaciones de ellos, en Whatsapp, en Facebook, etc. Usan abreviatorias que, mi famosa y favorito es, mi hijo, hace varios años, envió un mensaje a mi esposo y dice, LOL. Mi esposo de nuestra generación, en inglés, LOL es, lots of love. Para esta generación, es lots of laughs. Dos cosas bien distintas. Por eso estamos pidiendo a ellos de usar vocabulario correcto y evita estos abreviatorias que usen. Y nosotros protegemos la probabilidad de usuario. Hasta el vecino de nuestra escuela de ley me dijo, Yo no puedo decir a un profesor, cualquier estudiante por nombre pide información. Puedo decir, 14 estudiantes de su clase pidieron esta información. Ok, ya casi terminamos. En la otra parte de las dos que ya habíamos hablado, de los servicios. Y la ley de derechos, doctor, cuando los bibliotecaras ofrecen la información, están pendientes de que cumplamos con la ley de derechos. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna inclusión en el servicio? Sí. Ok. Obviamente no vamos a hacer producciones, asignaciones, cancería, legal, médico, pero si un estudiante, porque hacemos esto en la biblioteca presidencial también, si obviamente un estudiante necesita un referido a nuestra clínica psicológica, a la clínica legal, hacemos este referido. En este caso, en biblioteca virtual, hacemos lo mismo. Ok. Hasta el momento, no incluye préstamo de libros impresos, excepto a través de préstamo de intervíos de radio. Aquí tenemos algunas referencias. Si tienen alguna duda, por favor, la pueden hacer. En este caso, decían que el navegador ideal para la aplicación es auxila y todo. Y corren muy bien en teléfonos. Muy bien. Excelente. Y pueden comunicarse hasta 8 personas, libre de costo. Hay otras, pero dentro de las que yo he estado trabajando durante este último año, y ya lo he utilizado en más de unos 237 estudiantes, con los que me he comunicado a través de APIR para darle exámenes, hablarles sobre matrícula, etc. Es la más que les ha gustado y la más fácil. La hemos utilizado desde Italia, Brasil, España, Estados Unidos, Texas. Desde Texas hasta Florida. Y ha sido muy, muy fácil para los estudiantes entenderlos. O sea, ellos, muy pocos de ellos. Yo entiendo que hemos logrado comunicación con todos. Yo no me acuerdo de alguno que me haya dicho que no ha podido comunicarse con la herramienta. Ahora, se le envían unas instrucciones, bien detalladas. Previo al examen custodiado, usted deberá hacer los siguientes pasos. Instalar un auxila, hacer una prueba con el profesor, si tiene duda. Pero, según así, yo creo que tiene un poquito problema con la tecnología. Alguna prueba antes del examen. Porque no quiero que adicionara al estrés que le puede causar tomar el examen. También tengo el estrés de aprender a trabajar con una herramienta tecnológica. Así que ellos practican. Y también lo que hacemos es que antes de utilizarlo para una prueba que tenga puntuación, le ponemos como una pruebita que son libres de puntuación, que son cuponos, para que ellos empiecen a entrar y trabajar con la tecnología. Un mito. El estudiante, porque tenga teléfono, iPhone de última tecnología, es tecnológico y puede tomar un curso en línea. No. Por la consultación. No. Mi querida becana. No. Doctora Mayra Caraballo. ¿Cuál ha sido la sorpresa más grande que usted ha tenido en un curso? Estudiantes que tenían unas tecnologías y simplemente ni tan siquiera pueden hacer un login porque no leen. Dicen. Usen su username que es la primera parte de su correo electrónico. No entienden lo que es eso. Segundo. Coloquen su fecha de nacimiento con dos dígitos cada uno, mes, día y año. Colocan el año primero con cuatro dígitos. Hacen esto muy a minuto. No entienden. No entienden. Algunas veces es mejor de tener uno estudiante que admite no conoce nada de este. Enséñame de los que piensan ay yo conoce este. Pero en la biblioteca constantemente tenemos no puedo entrar a la computadora porque ahora todas las oportunidades son de entrada con su usuario. Y más por el mismo que ellos tienen que usar. Ahora, César. No se estima. ¿Quién es una herramienta bien sencilla y adicional a eso? Aunque su institución no tenga el procedimiento de utilizar quizás a pibes para hacer videoconferencias. Entiendo que usted tiene la libertad de cátedra de utilizar también adicional a materiales adicionales, de utilizar herramientas adicionales, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Intel, que es el que casi siempre estoy llamando. Vamos a consultarlo con la Católica y otras instituciones. Los profesores utilizamos diferentes herramientas. Así que usted tiene la libertad de utilizar las herramientas que están en una plataforma. Ya. Ya las herramientas que tenemos están proveyendo para hacer videoconferencias, grabarte, etc. Ya lo están haciendo. Así que mejor todavía. Pero no siempre estuvieron ahí. Y estas son alternativas. Y son alternativas también para los estudiantes que no están en cursos en línea. Que no están en esta institución. Y que ustedes están haciendo un servicio. Y tú les dices, mira, vamos a comunicarnos con ustedes. Gracias. Gracias.